Para las disidencias FARC es importante contar con un equipo preparado de sicarios que les ayuden a realizar labores de inteligencia, pasar desapercibidos y evitar ataques. Son conocidos como los Pisa Suave y están conformados por al menos 80 jóvenes que son entrenados como máquinas de matar. Muy bien, muchísimas gracias. Para poner un contexto en nuestros televidentes, el día de hoy vamos a hablar de un grupo élite de sicarios de la guerrilla, los conocido Pisa Suave, y quisiera comenzar por preguntarle, este grupo está conformado por jóvenes y niños. ¿Cuál es la principal intención de la guerrilla para que este grupo sea conformado por estas edades? ¿Será por su característica ósea, por su característica física, que los vuelve un poco más ágiles? Bueno, lo primero que hay que decir es que ya desde hace cerca de una década el tema apareció, particularmente después de un hecho lamentable en Norte de Santander, donde precisamente fueron asesinados siete policías y más de diez terminaron heridos en ese momento en Norte de Santander y fueron acciones en donde utilizaron, en ese momento las dos personas detenidas inicialmente se pensaban que eran menores de edad, pero resultaron que no eran menores de edad, pero sí digamos personas de una contextura muy liviana que les permitía desde luego movilizarse. Ahora, hay que reconocer por qué este tipo de prácticas la han seguido utilizando distintos grupos criminales. Recordemos también que se dijo que parte de las personas que participaron del asesinato de Gentil Duarte, que eran de la nueva marca Italia, hacían parte de este grupo. Algunas de ellas menores de edad, jóvenes, que se logran camuflar, permanecer durante determinados tiempos cerca a los lugares donde están las unidades policiales o militares, con el caso de Gentil Duarte, donde él estaba, haciendo inteligencia para luego efectivamente, de manera contundente, desarrollar la serie de operativos. Como digo, ya desde hace algo más de una década, la guerrilla, sobre todo las FARC, venía utilizando este tipo de personas entrenadas y particularmente menores de edad, entrenados para hacer inteligencia y con esa información atacar a las unidades policiales y militares. Bueno, ¿qué conocimiento tenemos del entrenamiento de este equipo? Bueno, como digo, básicamente las mismas técnicas, la guerrilla y el conflicto armado en Colombia lo que ha hecho es popularizar muchas de las técnicas que utiliza la guerrilla. La guerrilla inicia masificando el secuestro, los delincuentes se meten en él de manera muy, muy fuerte, la extorsión comienza con la guerrilla a determinados niveles y desde luego también estas prácticas de entrenamiento y ataque a la fuerza pública también las están utilizando otros grupos delincuenciales. Son entrenamientos básicamente de unidades, podríamos decir tácticas a nivel guerrillero, para recoger información e inteligencia. Se les entrena para permanecer durante varios días, digamos en determinados sitios, sin moverse del sitio, manteniéndose despiertos y atentos a la información que pueden recoger para luego, desde luego, transmitirla y también participar de las acciones en contra de unidades enemigas o en contra de instituciones legítimamente constituidas como la policía y el ejército. Pues yo le pregunto en este momento, teniendo en cuenta de que ahora la segunda marqueta ya está conformada por tus ciencias de las FARC, ¿podríamos decir que en este momento los pisos suaves están liderados por este grupo? Pues la evidencia que tenemos cercana está con el asesinato de Gentil Duarte, en donde la primera hipótesis que se planteó es que había sido un tipo de organización, digamos de personas entrenadas en esa línea de pisos suaves, quienes habían permanecido durante un tiempo haciéndole seguimiento y sobre todo recogiendo información de inteligencia para luego obtener el resultado que era dar de baja a Gentil Duarte. Yo creo que son prácticas que, como digo, en la guerra se han desarrollado, seguramente en el caso colombiano se adquirieron de otro lado, la guerrilla particularmente de las FARC la adquirió de otro lado, y lo que hacen es popularizarse hacia el tema de las disidencias de las FARC, en este caso la segunda marqueta ya que la evidencia más cercana que tenemos es lo de Gentil Duarte. ¿Qué rango hay dentro del grupo de los pisos suaves? ¿Cómo se divide al ingresar a este grupo? Porque teniendo en cuenta de que son ciertas personas seleccionadas para poder ingresar, entonces ¿qué rango tienen o qué posiciones van adquiriendo dentro del equipo? Bueno, así como las fuerzas militares tienen unidades especializadas de antiterrorismo, antiexplosivos, el tema de narcóticos, inteligencia, desde luego también las guerrillas, en su momento, las guerrillas en su momento desarrollaron también unidades tácticas y operativas especializadas en distintos niveles, hay también explosivistas dedicados a los temas de poner efectivamente explosivos en determinados sitios, hay unidades de élite, de asalto, e igualmente unidades como esta, que lo que recogen es información y de alguna manera también contribuyen luego con la operación que se ha planeado en contra, como digo, de algunas unidades de policía, ejército o de sus propios enemigos. Me devuelvo a una de las primeras preguntas, Hugo, y es ¿por qué considera usted que niños y jóvenes eran los principales seleccionados para conformar este grupo élite de los pisos suaves? Básicamente por la movilidad es un sistema casi imperceptible que logran obtener, utilizan menores, la guerrilla ha utilizado menores desde hace mucho tiempo, ha reclutado básicamente para hacer labores de inteligencia, niños y niñas que preguntan, que se acercan a determinado sitio, que no son vistos como enemigos, que pueden ver, recoger información sin que llamen la atención, pero en este caso son unidades especializadas que requieren moverse por territorios en donde no deben hacer mucho ruido, desde luego no llamar la atención y en algunos casos entrenados para permanecer horas y días en determinados sitios sin dormir, recogiendo información para desarrollar los operativos que tienen previsto este tipo de organizaciones criminales. ¿Qué es tan exhaustivo y cuánto tiempo duraba el entrenamiento de estos sicarios? Podríamos llamar los sicarios, ¿no? Pues básicamente ahí no tengo información específica de cuál eran los niveles de tiempo y entrenamiento determinado, pero de hecho se les entrenaba precisamente sobre esas condiciones de los territorios en donde tenían que operar, son básicamente territorios alejados, en algunos casos selváticos, y eso hace que el entrenamiento sea, digamos, adecuado a esas condiciones en donde tienen que comer muy poco, dejar muy poco rastro, quizá no dejar rastro, no hacer el ruido o llamar la atención y moverse casi que sin ser percibidos por el enemigo en sus propios territorios. Eso hace que el entrenamiento desde luego sea de meses y como cualquier unidad especializada dentro de las Fuerzas Armadas, en algunos casos posiblemente hasta años. Hubo una última pregunta, teniendo en cuenta de que hay desmovilización en este momento con un proceso de paz, ¿podríamos decir que este grupo se ha reducido o que sigue con bastante presencia en este momento en la zona selvática y fronteriza de Colombia? Pues la verdad es que, digamos, en el caso de NLN, que es el único grupo guerrillero que queda, este grupo ha crecido con la desmovilización de las FARC porque copó los territorios que había dejado las FARC. Creció de manera sustancial en frentes y en hombres, particularmente ha seguido reclutando muchos menores de edad, niñas y niños, los ha venido reclutando de manera muy fuerte. Pero también las disidencias se quedaron con una parte importante de los territorios donde tenían las rentas criminales, particularmente el narcotráfico. En ese caso, Pentil Duarte y Mordisco fueron los primeros que se quedaron, digamos, un poco hacia el oriente y luego se expandieron hacia el occidente, hacia el Pacífico y otras zonas. Y luego, cuando ya la disidencia, una parte, en el caso de Márquez, Santrich y Romaña, salieron del proceso de paz y se convirtieron en la segunda marca Italia, pues también, desde luego, crecieron y han mantenido, digamos, estos niveles de estructura de organización cuasi militar, militar en su devenir. Pero con la diferencia de que estas disidencias se han dedicado exclusivamente al negocio del narcotráfico y a otras rentas criminales, como es el tema de la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y básicamente el control de territorios a través de las distintas rentas criminales, inclusive la explotación de recursos naturales. Muchísimas gracias por este tiempo y por estar con nosotros aquí en Impacto Mundo.